Bueno, hemos concluido el Consejo Extraordinario de Seguridad, en el cual con la articulación de todos los entes de seguridad del distrito, hemos acordado unas medidas que van de cara a garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Es por esto que se ha establecido el toque de queda a partir del próximo 24 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. De igual forma, el día 25 y el día 26 de diciembre. Estas son medidas necesarias para garantizar la salud y la vida de los barranqueños. Vamos a garantizarla con la presencia de la Policía Nacional, haciendo la verificación correspondiente, pero sobre todo la invitación a que nos resguardemos, a que salvemos las vidas de todos y cada uno de los barranqueños.